A Eduardo Sosa lo echaron a los Kirchner hace 14 años por investigar los actos de gobierno en Santa Cruz. Ahora, la Corte le dio la razón y ordenó que debe ser restituido en su cargo. En diálogo con el micro en 3 minutos de Lansión.com, el ex procurador habla de su larga batalla para que se hiciera justicia y afirma Los Kirchner tienen una forma de gobernar medio tóxica porque avanzan en la acumulación de poder destruyendo cosas, valores y esencias que son muy importantes. Aún así, dice que lo grave no son los Kirchner, sino los jueces que deben investigar y no lo hacen. En realidad lo de las regalías petroleras, la investigación giró alrededor de un convenio de honorarios que la investigación que yo había promovido en ese momento era de la necesidad de haber contratado abogados ajenos a la propia fiscalía que eso generaba honorarios y que por ahí no hubiese sido nuevo. Pero bueno, eso fue una denuncia o un pedido de investigación que además no lo afectaba en ese momento al gobernador Kirchner sino en todo caso a la gestión anterior, al propio Curitiba. Genera inseguridad a una persona que quiere controlar todo y hay una manera de gobernar, que es controlar todo. Si hay alguien que se siente que no lo controla, sí, bueno. Yo creo que tuvo un valor simbólico muy grande y de la misma manera que espero que tenga un valor simbólico muy grande esto. Yo creo, lamentablemente, salvo las excepciones que las hay de magistrados muy dignos y de gente que está y trabaja muy bien, bueno, lo cierto es que el Poder Judicial en Santa Cruz está muy cuestionado. Creo que es una manera de poner límites y de fijar, en definitiva, preservar reglas y juegas. Eso lo veo como algo muy importante. En un tema sensible como es la función judicial. La manera de gobernar que genera, digamos, una mucha acumulación de poder y que no reconoce lo institucional, las reglas de juego y eso creo que es muy negativo. Es un medio tóxico, digamos, ¿no? Es decir, se avanza a costa de destruir otras cosas que son muy importantes. Es decir, avanzan en la acumulación de poder destruyendo cosas, valores y esencias que son muy importantes y que al principio por ahí no se ven, pero que después se notan y se nota que hay un retroceso muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!